Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 9 de junio. Salmos, capítulo 34. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se regocija en el Señor. Lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo. Exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a Él acuden. Jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. A su lado está para librarlos. Prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre. Pero los que buscan al Señor, nada les falta. Vengan, hijos míos, y escúchenme, que voy a enseñarles el temor del Señor. El que quiera amar la vida y gozar de días felices. Que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Que se aparte del mal y haga el bien. Que busque la paz y la siga. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal, para borrar de la tierra su memoria. Los justos claman, y el Señor los oye. Los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Le protegerá todos los huesos, y ni uno solo le quebrarán. La maldad destruye a los malvados. Serán condenados los enemigos de los justos. El Señor libra a sus siervos. No serán condenados los que en él confían. Salmos capítulo 35 Defiéndeme, Señor, de los que me atacan. Combate a los que me combaten. Toma tu adarga, tu escudo, y acude en mi ayuda. Empuña la lanza y el hacha, y haz frente a los que me persiguen. Quiero oírte decir, Yo soy tu salvación. Queden confundidos y avergonzados los que procuran matarme. Retrocedan humillados los que traman mi ruina. Sean como la paja en el viento, acosados por el ángel del Señor. Sea su senda oscura y resbalosa, perseguidos por el ángel del Señor. Ya que sin motivo me tendieron una trampa, y sin motivo cavaron una fosa para mí. Que la ruina los tome por sorpresa. Que caigan en su propia trampa, en la fosa que ellos mismos cavaron. Así mi alma se alegrará en el Señor, y se deleitará en su salvación. Así todo mi ser exclamará, ¿Quién como tú, Señor? Tú libras de los poderosos a los pobres, a los pobres y necesitados libras de aquellos que los explotan. Se presentan testigos despiadados, y me preguntan cosas que yo ignoro. Me devuelven mal por bien, y eso me hiere el alma. Pues cuando ellos se enfermaban, yo me vestía de luto, me afligía y ayunaba. ¡Ay, si pudiera retractarme de mis oraciones! Me vestía yo de luto, como por un amigo o un hermano. Afligido, inclinaba la cabeza, como si llorara por mi madre. Pero yo tropecé, y ellos se alegraron. Y a una se juntaron contra mí. Gente extraña, que yo no conocía, me calumniaba sin cesar. Me atormentaban, se burlaban de mí, y contra mí rechinaban los dientes. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tolerar esto? Libra mi vida, mi única vida, de los ataques de esos leones. Yo te daré gracias en la gran asamblea. Ante una multitud te alabaré. No dejes que de mí se burlen mis enemigos traicioneros. No dejes que se guiñen el ojo los que me odian sin motivo. Porque no vienen en son de paz, sino que hurden mentiras contra la gente apacible del país. De mí se ríen a carcajadas y exclaman. Miren en lo que vino a parar. Señor, tú has visto todo esto. No te quedes callado. Señor, no te alejes de mí. Despierta, Dios mío, levántate. Hazme justicia, Señor. Defiéndeme. Júzgame según tu justicia, Señor mi Dios. No dejes que se burlen de mí. No permitas que piensen, así queríamos verlo. No permitas que digan, nos lo hemos tragado vivo. Queden avergonzados y confundidos todos los que se alegran de mi desgracia. Sean cubiertos de oprobio y vergüenza todos los que se creen más que yo. Pero lancen voces de alegría y regocijo los que apoyan mi causa y digan siempre, Exaltado sea el Señor quien se deleita en el bienestar de su siervo. Con mi lengua proclamaré tu justicia y todo el día te alabaré. Salmos, capítulo 36 Dice el pecador, Ser limpio lo llevo en el corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Cree que merece alabanzas y no haya aborrecible su pecado. Sus palabras son iniguales y engañosas. Ha perdido el buen juicio y la capacidad de hacer el bien. Aunque en su lecho trama hacer el mal, se aferra a su mal camino y persiste en la maldad. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad alcanza las nubes. Tu justicia es como las altas montañas. Tus juicios como el gran océano. Tú, Señor, cuidas de hombres y animales. ¡Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor! Todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa. Les das a beber de tu río de deleites. Porque en ti está la fuente de la vida. Y en tu luz podemos ver la luz. Extiende tu amor a los que te conocen. Y tu justicia a los rectos de corazón. Que no me aplaste el pie del orgulloso. Ni me desarraigue la mano del impío. Vean cómo fracasan los malvados. Caen a tierra y ya no pueden levantarse.